Bien, 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 por lo pronto la empresa pues ahorita estamos ya en empezar la Copa América que es el centenario de este torneo, esperando ya la Eurocopa y vienen las Olimpiadas también de Río de Janeiro por lo pronto eso con lo que a mí respecta a Televisa de ahí y fuera pues nada, jamás me pelan, si acaso guerra de chistes hay de vez en cuando pero tú sí tenés más gala en Televisa, ¿no? Sí Hacen falta más espacio ¿Por qué las mujeres son celosas? Eso sería una inseguridad personal Le digo a mi esposa, mi amor tengo ojos nada más para ti pito para todas pero mis ojos nada más para ti ¡Eso es todo compañero! Las mujeres son tan así difíciles desde el momento ¿Para cuándo me van a crecer las chiches? Y dice a mi hija, cuando seas mayores de edad 19, 20 años y retoma la morrita como 20 Sí, mija, ¿por qué? Las ocupo palmantes ¿Seguimos hablando de mujeres? Tómenlo con un homenaje en vida Yo creo que mi mujer gordita mi mujer de semorreta me enseña fotos de cuando era niña parecía cereza ¡Gorda y roja! Y no me he dicho bonita Íbamos a los hoteles en la carretera que pues por economía son más baratos y mi esposo ponía la pena y se ponía detrás de las cortinas le digo, ¿qué traes mi amor? Es que me da pena que me veas desnuda Yo, yo, no, güey pero todo Boulevard Adolfo Ruiz Cortines se están viendo las nalgas ¡Ponete! Me dice, sí, güey pero apaga la luz porque me da pena que me veas esa luz Pues voy a apagar la pinche Y luego todo oscuro No me regreso a fientas, a la cama Era mi pareja Yo llegaba a la cama yo no sabía que era mi vieja o que era el colchón Yo tan galeaba así y yo se dice, pura, pura Me iba del otro lado a la cama y tan galeaba de este lado sentía pura, pura Me ponía un prestito y tan galeaba yo sentía pura, pura me he hecho dos pasos para atrás Le digo échate un pedito a comentarle, no El stand-up comedy es nada más una ramificación de la comedia por supuesto que entre más surjan pues más enriquece este quehacer aunque hay muchos que están se han metido a la comedia para refugiarse de su fracaso como contadores de su fracaso como abogados de su fracaso ¿Me entiendes? Como pilotos aviadores Como pilotos aviadores No, pero hay quienes tienen hay quienes tenemos la convicción o tenemos las ganas ¿Me entiendes? Y hemos venido forjando Nosotros yo particularmente me considero así yo no nací con Estrella pero le he venido forjando considero igual que mi hermano ¿No? No somos los elegidos de la empresa o los elegidos de los medios pero hemos venido forjando nuestro trabajo a golpe de remo pero que bueno que hay muchas propuestas porque así se enriquece más esto y bueno se van quedando los que realmente deben de quedarse al final Aguas Calientes Buenas noches chingadas madres De haber sabido que eran tan poquitos mejor vamos a su casa a hacerles el pinche show Esto generalmente no va al final del show pero lo voy a hacer empezando por si alguien ya se quiere ir Quiero presentarles al mejor cantante dentro del presupuesto que estos objetos dieron patantante Este muchacho aquí como lo ven viento chaparro marano y feo ahí como lo ven así así está Hijo de una familia de 10 hermanos él fue el quinto hijo de nacer con injusticia de los papás porque si están viendo que se le están quemando los chavales no hubieran hecho más es de las voces más queridas y más respetadas y más populares de mi pueblo de Acapulco del Río el maestro Johnny Montejo denle un aplauso fuerte gracias 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 oye ahorita que venía yo llegando para acá se me acercó un fan sacando ese teléfono me dijo ¿me puedo tomar una foto acusando de ti? te dije mejor abrazados hermanos se va a ver muy feo estás viendo 5 para la 6 Radio Ranchito Televisión